Bueno, nosotros estamos haciendo la medición, el monitoreo. En esta temporada, pues, en lo que se refiere a San Juan, el contaminante que más se eleva a su concentración es el material particulado. Y le estamos haciendo la medición antes, durante y después de lo que va a ser la festividad de San Juan, obteniendo resultados de concentración de entre 30 hasta 45 microgramos por metro cúbico en diferentes distritos de la ciudad del Alto. Esto haciendo una comparación con la legislación boliviana, con la norma boliviana, pues, estamos muy por debajo del límite máximo permisible. Nosotros hacemos la medición utilizando diferentes equipos. En este caso, tenemos un muestreador de aire para partículas que lo utilizan todas las redes mónicas a nivel nacional. Entonces, tratamos de estandarizar los procedimientos, también el método en función de la norma boliviana. Entonces, lo que hacemos es seguir a pie lo que nos dicen los procedimientos, tratando de ser muy cuidadosos al momento de tomar las muestras. Entonces, creo que hacer una adecuada medición corresponde a seguir los procedimientos. Gracias. Gracias.